El héroe de esta novela encuentra los deseos por reconstruir su vida junto al pequeño niño Vania, un huerfanito de padre y madre. La tragedia de ambos los une. Es un poco la tragedia rusa generalizada tras la Segunda Guerra Mundial. La novela es una lección de interés de un hombre, sometido al horror del cautiverio nazi. Y sus sueños por sobrevivir y de reencontrar algún día los suyos. Pero los suyos, todos han muerto. Y ya damos comienzo a esta novela. Espero que sea de tu agrado. El destino de un hombre Un libro de Mikhail Sholohov La primera primavera después de la guerra fue en el Alto Dong excepcional. Llegó impetuosa. Y el de hielo se produjo rápido, a un tiempo. A fines de marzo soplaron de las costas del mar a Zof templados vientos y, dos días más tarde, ya estaban completamente desnudas las arenas de la margen izquierda del Dong. Se alzó abombándose la nieve que llenaba barranquillos y cañadas mientras los riachuelos de la estepa, rompiendo el hielo, corrían retozones primaverales y los caminos se ponían casi intransitables. En esa mala época de caminos anegados me ocupo en suerte ir a la Stanitsa de Bukhanovskia. Y aunque la distancia no era grande, cerca de sesenta kilómetros, no resultó tan fácil recorrerla. En compañía de unos camaradas partí antes de salir el sol. Un par de caballos bien cebados, tensos como cuerdas de guitarra, los tirantes de los arneses, apenas podían arrastrar al pesado carricoche. Las ruedas se hundían hasta las pezoneras en la arena, húmeda mezclada con nieve y hielo. Y al cabo de una hora, en los hijares de los caballos en sus ancas bajo las finas correas de las retranquillas, aparecía ya una espuma abundante, blanca como el jabón, mientras el aire puro de la mañana se llenaba de un olor acre y embriagador a sudor de caballo y arrecalentado al quitrán, con que fueran pródigamente embadurnados los arreos. En los lugares más penosos para los caballos, saltábamos de carricoche y seguíamos a pie, pues nuestras botas altas chapoteaban la nieve acuosa. Costaba trabajo andar. Pero a ambos lados del camino se conservaba todavía el hielo, refulgente al sol como el cristal, y por allí era aún más difícil avanzar. Al cabo de unas seis horas solo habíamos recorrido treinta kilómetros y llegábamos al lugar por donde debíamos cruzar, el río Achuelo e Lanca. El pequeño río, que se seca parcialmente en verano, se había desbordado frente al caserío Demchowski, en una extensión de un kilómetro entero, por un terreno pantanoso y cubierto de alisos. Había que pasarlo en una frágil barquilla de fondo plano, que únicamente podía llevar a tres personas como máximo. Desenganchamos los caballos. Al otro lado, en un cobertizo de cocot, nos esperaba un Willis, viejecillo, que había visto ya mucho mundo, dejado atrás el invierno anterior. El chofer y yo embarcamos. No, sin temor, en la vetusca lancha. Un camarada quedó en la orilla con el equipaje. Apenas desatrancamos empezó a brotar con diferentes sitios el podrido fondo. Pequeños surtidores. Calafateamos la segura embarcación y estuvimos achicando el agua hasta que llegamos. Una hora más tarde, nos encontrábamos en la otra orilla del Elanca. El chofer trajo del caserío, el auto se acercó a la barca y dijo, agarrando un remo, Si este maldito barreño no se deshace en el agua, volveremos dentro de un par de horas. No nos espere usted antes. El caserío se extendía a un lado, a lo lejos, y junto al embarcadero había ese silencio que únicamente reina en pleno otoño o a principio de primavera en los lugares deshabitados. Del agua venía un hálito de humedad en unión del acervo aliento de los alisos putrefactos y de las lejanas estepas de Prispertié. Hundidas en el humo liláceo de la niebla, el suave bien sencillo traía el aroma eternamente joven de la tierra desienliberada de la nieve. Cerca de allí, sobre la arena de la orilla, yacía un seto derribado. Me senté en él y quise fumar, pero, al meter la mano en el bolsillo derecho de la enguantada chaqueta, comprobé con gran pena que la cajetilla debía el humor. Estaba toda empapada. Durante la travesía, una ola había barrido la cubierta de la baja barquilla hundiéndome en el agua turbia hasta la cintura. En aquellos instantes yo no estaba para pensar en los cigarrillos, pues hubo que soltar el remo y sacar el agua con la mayor rapidez posible para que la lancha no zozobrara. Y ahora, lamentando amargamente mi imprevisión, extraje del bolsillo con cuidado la jaquetilla reblandecida, me puse en cuclillas y empecé a colocar sobre el seto uno tras otro los mojados y bardos cigarros. Era mediodía. El sol picaba como en mayo. Yo confiaba que los cigarros se secarían pronto. Los rayos solares calentaban tanto que me arrepentí de haberme puesto para el viaje los acolchados pantalones y la enguantada chaqueta de soldado. Era aquel el primer día verdaderamente tibio después del infierno. Sumido por entero en la soledad y en el silencio quitarse el gorro de orejeras también de soldado secar al vientecillo los cabellos empapados después del penoso bogar y, sin pensar en nada seguir el movimiento de las nubes que se deslizaban blancas henchidas por el azul pálido del cielo. Pronto vi que surgiendo tras las últimas viviendas del caserío salía al camino un hombre. Traía de la mano un niño pequeño que, a juzgar por su estatura no debía de tener más de cinco o seis años. Cansinos, arrastrando los pies iban en dirección al embarcadero pero al llegar a donde estaba parado el automóvil torcieron hacia mí. El hombre, de elevada estatura y un poco cargado de espaldas, se me acercó y dijo con atronadora voz de abajo ¡Salud, hermano! Buenos días, repuse y estreché las manos ásperas y grandes que me tendía. El hombre se inclinó hacia el niño y le indicó ¡Saluda al tío, hijito! Ya ves, es también chofer como tu papá, solo que tú y yo íbamos en un camión y él conduce ese pequeño coche. Mirándome de frente con sus ojos claros como el cielo y sonriendo un poquito, el chiquillo me dio con decisión su manecita sonrosada y fría. Yo se la estreché suavemente y le pregunté ¿Cómo es eso, viejo? ¿Por qué tienes la mano tan fría? Hace calor y tú estás helado. Con enternecedora confianza infantil, el pequeño se apretó contra mis rodillas y enarcó asombrado las claras cejas rubias. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer, un viejo? Yo soy completamente un niño y no estoy helado. ¿Qué va? Si tengo las manos frías es porque he estado haciendo bolas de nieve. Luego de quitarse de la espalda el escuálido macuto y de tomar asiento a mi lado, el padre dijo Estoy aviado con este pasajero. Me trae frito. Cuando caminas a paso largo, él báltrote y, claro, tiene uno que acomodarse a la marcha de este infante. Donde debía dar un solo paso, tengo que dar tres y así vamos los dos desacordes como un caballo y una tortuga. Apenas me descuido, ya se está metiendo en los charcos o arrancando un trozo de hielo. Chuparlo como un caramelo. No, no es para hombres viajar con pasajeros de esta clase y menos, a patita. Hizo una pausa y preguntó ¿Y tú, qué, hermano, esperas a tus jefes? Me fue violento sacarlo de su error diciéndole que yo no era chofer y respondí Hay que esperar. Vendrán de la otra orilla. Sí. ¿Sabes si llegará pronto la barca? Dentro de un par de horas. Bastante tiempo es ese. Bueno, descansaremos entre tanto. Yo no tengo ninguna prisa. Pasaba ya de largo cuando de pronto veo que un hermano chofer está tomando el sol. Me acercaré, me dije, y echaremos juntos un cigarro. Fumar solo es tan triste como morir solo. Vives a lo grande, fumas emboquillados. ¿Se te han mojado, eh? El tabaco mojado, hermano, es como el caballo curado, no sirve para nada. Mejor será que fumemos del mío, que es fuerte. Sacó del bolsillo del pantalón kaki de verano una enrolladora bolsita de raíz de acera codor de frangüesa. La desenrolló y yo alcancé a leer una dedicatoria bordada en una de las esquinas al querido combatiente de una alumna de la escuela secundaria de Lebediansk. Fumamos de aquel tabaco campesino muy fuerte y estuvimos callados largo rato. Iba ya a preguntarle dónde se dirigía con el niño y qué asunto le obligaba a viajar con aquel deshielo, pero él se me adelantó. ¿Te has pasado toda la guerra al volante? Casi toda. ¿En el frente? Sí. Pues a mí, hermano, también me tocó estar allí y pasar malos tragos a más no poder. Puso sobre la rodilla sus oscuras manazas y se encorvó. Lo miré de reojo y sentí un malestar impreciso. ¿Han visto ustedes alguna vez unos ojos como cubiertos de ceniza, llenos de una angustia tan mortal e insoportable que cuesta trabajo mirarlos? Pues unos ojos así tenía mi casual interlocutor. Luego de arrancar del seto una varilla seca y combada permaneció en silencio unos instantes trazando con ella entrevesadas figuras en la arena. Después empezó a hablar. A veces se pasa uno la noche en vela encudriñando en la oscuridad con ojos ciegos y piensa vida ¿Por qué me trataste tan despiadadamente? ¿Por qué me has castigado de este modo? Y no tengo respuesta ni en la oscuridad ni en la luz del sol. No la tengo ni la espero y de pronto al caer en la cuenta empujó cariñosamente al hijito y le dijo Anda querido vete a jugar junto al agua junto a las aguas desbordadas los chiquillos siempre encuentran algo pero ten cuidado ¿No? te mojen los pies Cuando fumábamos en silencio yo observando hurtadillas al padre y al hijo había advertido ya una circunstancia que me parecía extraña El chiquillo iba vestido con sencillez pero su ropita era buena la hechura de su larga chaquetita forrada de fina y degastada piel de cabra las diminutas botas altas lo suficientemente holgadas para ponérselas con calcetines de lana y un surcido hecho con mucha maestría para tapar un desgarrón en la manga todo ello denotaba cuidados de mujer la cariñosa solicitud de unas hábiles manos maternales en cambio el aspecto del padre era distinto la enguantada chaqueta quemada en algunos lugares había sido recocida con descuido burdamente el remiendo de los pantalones caqui de uniforme no lo había echado como era menester y más bien parecía sujeto a la ligera con grandes puntadas de hombre llevaba unas botas nuevas de soldado pero los compactos calcetines de lana estaban comidos por la polilla sin que hubieran sido arreglados por ninguna mano femenina y entonces pensé tú eres viudo o te llevas mal con tu mujer mas él después de seguir con la mirada al hijito tosió broncamente y volvió a hablar yo todo oídos lo escuchaba al principio mi vida fue corriente nací en la provincia de Borosnev el año 1900 durante la guerra civil servía en el ejército rojo en la división de Kifritzé el 22 el año del hambre me marché a Kupan a trabajar como un burro para los kulaks por eso escapé con vida pero el padre y la madre con una hermanita mía murieron de hambre quedé solo sin nadie en el mundo sino un pariente pues bien al cabo de un año volví del Kuban vendí la pequeña jata y me fui a vivir a Borosnev al principio trabajé en un artel de carpinteros luego pasé a una fábrica aprendí el oficio de mecánico ajustador poco más tarde me casé mi mujer se había criado en una casa de niños era huérfana buena muchacha me tocó en suerte sumisa alegre complaciente y lista bien diferente a mí desde niña sabía lo que eran las penas y quizá eso se reflejara en su carácter mirándola desde fuera desde un lado no era muy vistosa que digamos pero yo no la miraba desde un lado sino de frente y no había para mí en el mundo mujer más guapa y deseada que ella ni la habrá volví a uno del trabajo cansado y a veces con un humor de mil diablos pero ella no contestaba nunca con rudeza las rudas palabras mías cariñosa apacible no sabía qué hacer conmigo y se desvivía incluso cuando yo traía un poco de dinero a casa para prepararme siempre un plato sabroso la miraba uno y se le ablandaba el corazón y al cabo de un ratillo la abrazaba y le decía perdona querida Irina he estado muy grosero contigo pero compréndelo hoy no me ha ido bien el trabajo y de nuevo reinaba entre nosotros la paz y la tranquilidad volvía a mi alma y tú sabes el mano lo que eso significaba para el trabajo por la mañana me levantaba como nuevo iba a la fábrica y cualquier faena que un día marchaba de primera en mis manos ya ves lo que es tener una mujer y compañera inteligente en ocasiones los días de cobro ocurría que me iba a beber con los amigos a veces también volvía a casa haciendo tantas heces que seguramente daría miedo verme la calle era estrecha para uno sin hablar ya de los callejones yo era entonces un muchacho sano y fuerte como un toro por mucho que bebiera llegaba siempre por mi vida a casa más alguna vez que otra también recorría el último trecho metiendo la primera es decir a cuatro patas pero llegaba y de nuevo ni un reproche ni gritos ni escándalos mi Irina se limitaba a reírse unas migajas de mí y eso contiento no fuera a ofenderme me desnudaba y me decía bajito acuéstate junto a la pared adriucha no vayas a caerte dormido de la cama bueno y yo me derrumbaba como un fardo y todo se balanceaba ante mis ojos solo entre sueños sentía que ella me pasaba suavemente la mano por los cabellos y susurraba algo con cariño me acariciaba por consiguiente por la mañana me hacía levantarme dos horas antes de entrar al trabajo para que me espabilase ella sabía que después de la borrachera yo no comería nada por eso me traía un pepino en salmuera o alguna otra cosilla ligera y me llevaba de boca un vaso de cristal tallado toma andriucha para que se te quite la resaca pero no debes beber más querido acaso se podía no hacer honor a semejante confianza bebía yo he visto imbéciles de esas y lo sé bien pronto empezaron a llegar los hijitos primero nació un niño luego dos niñas más y entonces me aparté de los compañeros llevaba a casa la paga íntegra pues la familia era ya numerosa y no era cosa de beber los domingos tomaba un box de cerveza y punto y final el año 29 empecé a cobrarle afición a los automóviles aprendí a conducir y empullé el volante de un camión luego le tomé el gusto aquello y no quise volver a la fábrica manejar el volante me parecía más distraído viví de esa manera diez años sin darme cuenta de cómo pasaron se fueron como un sueño que son diez años pregúntale a cualquier hombre se das si se ha enterado de cómo fue su vida y te dirá que no se ha dado cuenta de nada el pasado es igual que esa estepa lejana envuelta en niebla por la mañana iba yo por ella y todo estaba claro en derredor pero después de andar veinte kilómetros se cubre de niebla y ahora no se distingue desde aquí el bosque de la maleza ni las tierras aradas de los campos cegados trabajé durante esos diez años día y noche ganaba bastante y no vivíamos peor que las demás gentes los chicos notaban alegrías los tres estudiaban con notas de sobresaliente y el mayorcito Anatoli resultó tan capas para las matemáticas que hasta llegaron a hablar de él en un periódico de Moscú yo mismo hermano no sé de quién le vendría tanto talento para esas ciencias pero aquello me halagaba mucho y estaba orgulloso de él muy orgulloso en los diez años ahorramos algún dinerillo y en vísperas de la guerra nos hicimos una casita con dos habitaciones pequeñas despensa y pasillo Irina compró dos cabras ¿qué más necesitamos? los chicos comían gachas con leche teníamos un hogar estábamos vestidos y calzados por consiguiente todo marchaba bien solo que tuve poco acierto para construir la casa me dieron una parcela de seis de cientos metros cuadrados no lejos de una fábrica de aviación de haber hecho mi nido en otro sitio tal vez hubiera sido otra mi suerte y de pronto la guerra al segundo día recibí una citación para que me presentara en el centro de reclutamiento y al tercer día el tren militar fueron a despedirme a la estación los cuatro míos Irina Anatoli y mis hijas Nastienka y Ulichuska todos los chicos se portaron como unos valientes claro que a mis hijas no sin motivo se les saltaron algunas lagrimillas a Anatoli solamente se les tremecían los hombros como si tuviera frío por aquel entonces ya había cumplido los dieciséis años y a mi Irina en los diecisiete años de matrimonio nunca la había visto así toda la noche anterior estuvo mi camisa humedecida por sus lágrimas en el hombro y el pecho y por la mañana la misma historia llegaron a la estación y yo de la lástima que me daba mi mujer no podía mirarla tenía los labios hinchados de llanto los cabellos asomaban revueltos bajo el pañuelo y los ojos turbios como de loca los jefes dieron la orden de subir al tren y ella se derrumbó sobre mi pecho mientras sus manos se aferraban a mi cuello temblaba a toda como un árbol hendido por un hachazo los chicos y yo tratábamos de consolarla pero de nada servía otras mujeres hablaban con sus maridos o con sus hijos pero la mía estaba pegada a mí como la hoja a la rama y no hacía más que temblar toda ella sin poder articular palabra yo le dije hay que ser fuertes querida Irina dime aunque solo sea unas palabras de despedida ella balbuceó sollozando a cada palabra querido mío Andriuska no volveremos a vernos más en este mundo a mí mismo se me desgarraba el corazón de la lástima que me daba de ella y por si no tenía bastante me salía con aquellas palabras debía comprender que a mí tampoco me era fácil separarme de ellos pues no iba a ninguna fiesta y me llené de coraje a la fuerza retiré sus manos y le di un leve empujón en el hombro creí que la había empujado ligeramente pero yo tenía entonces una fuerza tremenda ella vaciló retrocedió unos tres pasos y vino de nuevo hacia mí con pasitos cortos tendiendo las manos yo le grité es ese modo de despedirse de uno porque me entierras en vida antes de tiempo pero la abrace otra vez porque veía que estaba trastornada cortó bruscamente el relato sin acabar la frase y en el silencio que se hizo oí como un gorgoteo sordo en su garganta y me contagié de su emoción dirigí una oblicua mirada al narrador pero no vi ni una lágrima en sus ojos secos como de muerto estaba sentado muy gacha la cabeza inmóvil únicamente sus grandes manos que colgaban flácidas estremecían con leve temblor le temblaba la barbilla los finos labios cálmate amigo no recuerdes más le aconsejé pero él no debió de oír mis palabras haciendo un supremo esfuerzo de voluntas dominó su emoción y dijo de pronto con voz ronca que se quebraba en un modo extraño hasta el fin de mis días hasta que me muera no me perdonaré nunca el haberla empujado aquel día volvió a callar largo rato intentó liar un cigarro pero se le rompió el papel de periódico y el tabaco se esparció por sus rodillas al fin hizo como pudo un cucurucho a guisa de pipa dio con ansia varias chupadas y luego de toser continuó me desgajé de ir a la cogí la cara con las manos la besé y sus labios estaban como el hielo me despedí de los chicos corrí al vagón y salté al estribo ya en marcha el tren arrancaba despacio despacio tuve que pasar frente a los míos vi que mis hijitos desvalidos agrupados en apretado haz agitaban las manecitas dándome su adiós querían sonreír pero no les salía la sonrisa Irina se apretaba las manos contra el pecho tenía los labios más blanco que el papel murmuraba algo me miraba sin pestañear y tendía todo el cuerpo adelante como si quisiera avanzar contra un viento recio así ha quedado en mi memoria para toda la vida las manos apretadas contra el pecho los labios blanco los ojos muy abiertos anegados en lágrimas la mayoría de las veces siempre la veo así en sueños porque la empujaría entonces y hasta ahora cuando lo recuerdo es como si me partieran el corazón con un cuchillo romo organizaron nuestra unidad cerca de Bielasia Terskov en Ucrania a mí me dieron un camión CIS-5 y en él marché al frente bueno de la guerra no voy a contarle nada porque tú mismo la viste y sabes cómo fue al principio de los míos recibía carta con frecuencia yo les mandaba unas líneas de tarde en tarde a veces escribía uno diciendo todo marcha bien peleamos un poquito y aunque ahora retrocedemos pronto reuniremos fuerzas y le daremos para el pelo qué otra cosa podía decir malos tiempos eran no estábamos para escribir además debo reconocer que yo mismo no era aficionado a tocar las cuerdas sensibles con quejas y no podía soportar a esos llorones que cada día vinieron o cuento les escribían a sus mujeres y sus adorados tormentos llenando el papel de mocos eso es duro decían penoso en cualquier momento te pueden matar y esos médicas con pantalones se quejaban buscaban con pasión babeaban sin querer comprender que las pobres mujeres y niños de la retaguardia no lo pasaban mejor que nosotros todo el estado se apoyaba en ellos qué espaldas tenían que tener nuestras mujeres y nuestros hijos para no doblegarse bajo un peso tan grande y sin embargo no se doblegaron resistieron y esos brigones esos gallinas escribían cartas lloronas para que las mujeres que trabajaban eran como un palo en los calcañales las detichadas después de recibir semejantes cartas dejaban caer los brazos con desaliento y ya no podían con el trabajo no para eso eres hombre y soldado para soportarlo todo para aguantarlo todo si es preciso y si tienes más madera de mujer que de hombre ponte un miriñaque para abultar tu flaco trasero a fin de que al menos por detrás te parezcas a ellas y vete a escaldar remolacha o a ordeñar vacas pues en el frente no se necesitan hombres como tú ya hay bastante pestilencia pero no tuve que combatir ni siquiera un año en ese tiempo me hirieron dos veces las dos levemente una en el brazo sin tocarme el hueso otra en una pierna la primera de bala desde un avión la segunda de un casco de metralla los alemanes me agujerearon el coche por arriba y por los lados pero yo hermano en los primeros tiempos tuve suerte siguió la suerte hasta que vino la negra me hicieron prisionero cerca de los Sovienski en mayo del 42 en desgraciadas circunstancias los alemanes atacaban entonces de firme y una de nuestras baterías de obuses de 122 milímetros se quedó casi sin munición abarrotaron mi camión de proyectiles a más no poder y yo mismo trabajé tanto en la carga que tenía la guerrera pegada a la espalda de lo mucho que sudé había que darse gran prisa porque el enemigo se acercaba a la izquierda se oía un estruendo de los tanques a la derecha fuerte tiroteo delante tiros también y ya empezaba a oler la chamusquina el jefe de nuestra campaña de transporte me preguntó ¿podrás pasar solo gov? holgaba la pregunta allí mis camaradas quizás estuvieran cayendo ¿cómo iba yo a andarme con revilgios? ni que decir tiene le contesté debo pasar y asunto concluido bueno me dijo en bala lánzate a todo gas y me lancé a todo gas nunca había corrido tanto como aquella vez sabía que no llevaba patatas y que con una carga semejante era preciso ir con precaución pero ¿qué precaución había cuando los muchachos estaban peleando con las manos vacías y todo el camino de punta a punta estaba batido por el fuego de los cañones? recorrí unos seis kilómetros pronto debía tirar hacia un sendero para llegar al barranco donde estaba emplazada la batería cuando miro y ¡ay madre santa! por la derecha y por la izquierda venía esparciéndose por el campo nuestra infantería las minas estallaban ya entre sus filas ¿qué hacer? ¿dar la vuelta? pisé el acelerador a fondo hasta la batería no quedaba más que una insignificancia casa de un kilómetro había ya virado hacia el sendero pero no logré llegar hasta los nuestros hermano por lo visto un disparo de artillería pesada de largo alcance me lanzó fuera del camión no oí siquiera el estampido nada solo sentí como si me estallase algo dentro de la cabeza no recuerdo nada más no sé cómo escapé con vida entonces ni cuánto tiempo estuve tirado en tierra unos ocho metros de la cuneta recobré el conocimiento pero no podía levantarme la cabeza me temblaba y todo yo tiritaba como si tuviese mucha fiebre se me nublaba la vista en el hombro izquierdo algo ocurría y chirriaba y sentía un dolor tan grande por todo el cuerpo que cualquiera diría que me habían estado dando palos dos días seguidos largo rato me arrastré por tierra al fin me levanté como pude pero de nuevo no comprendía nada ni dónde estaba ni qué me había ocurrido había perdido la memoria por completo me daba miedo volverme a tumbar temía que si me tumbaba no volviera a levantarme más moriría estaba en pie tambaleándome como un alamo agitado por el vendaval cuando volví en mí y recobré el discernimiento miré detenidamente alrededor y sentí como si se me retorciera el corazón con unas tenazas por todas partes estaban tirados los proyectiles que yo traía no lejos hecho pedazos se encontraba mi camión volcado con las ruedas para arriba qué era aquello no hay por qué ocultarlo las piernas se me doblaron solas y caí como derribado por un hachazo pues me di cuenta que estaba cercado mejor dicho de que era ya prisionero de los alemanes ya ves las cosas que ocurren en la guerra ay hermano qué doloroso es darse cuenta de que en contra de tu voluntad te encuentres prisionero a quien no haya pasado por ese trance no es posible llegarle al alma hacerle comprender como es debido lo que eso significa pues bien yacía en tierra cuando oigo estruendos de tanques cuatro tanques alemanes medianos corrían a toda marcha frente a mí en dirección al lugar de donde yo había salido con las municiones como soportar aquel dolor luego pasaron unos tractores arrastrando unos cañones una cocina de campaña y después la infantería poco no más de una compañía diezmada los tuve mirando de refilón y apreté de nuevo la cara contra la tierra y cerré los ojos dolía verlos y el corazón dolía también creí que habían pasado todos alcé un poco la cabeza y vi a seis soldados con fusil ametrallador que caminaban a unos cien metros de pronto dejaron el camino y se dirigieron derechos a mí venían en silencio bueno pensé me ha llegado la hora me senté pues no quería morir echado luego me puse en pie uno de los soldados se detuvo unos pasos venió bruscamente el hombro y se descolgó el fusil ametrallador qué curioso es el carácter del hombre en aquel momento no sentía el menor pánico ni se me encogió el corazón no hacía más que mirarlos y pensar ahora me soltará una ráfaga corta pero dónde me disparará en la cabeza o cruzándome el pecho como si a mí no me diera lo mismo que me acribillase una parte u otra era un mozo negrete de buena presencia con sus labios finos como hilos y los ojos entornados este me mata y se quedará tan fresco deduje y en efecto me apuntó con el fusil ametrallador yo lo miré de frente a la cara sin decir palabra pero otro un cabo o algo si de más edad puede decirse que ya ha entrado en años gritó algo lo apartó de un empujón se acercó a mí farfulló no sé qué en su lengua y me dobló el brazo derecho para palparme el músculo por consiguiente échalo comprobación exclamó y señaló hacia el camino en dirección a donde se ponía el sol arre bestia de carga trabaja para nuestro reich resultó que era un amo el hijo de perra pero el negrete había echado el ojo a mis botas altas que tenía en buena vista y me dijo señalando con el dedo quítatelas yo me senté en el suelo me las quité y se las ofrecí él me las arrebató de las manos me desenrollé los peales y se los tendí también mirándole de arriba a abajo pero él empezó a dar voces a soltar tacos en su lengua y empuñó de nuevo el fusil ametrallador los demás reían a carcajadas como si relichasen y se fueron por las buenas sólo el negrete antes de llegar al camino volvió dos o tres veces la cabeza mirándome con ojos centellantes de Lópezno estaba furioso pero ¿por qué? cualquiera diría que le había quitado yo las botas en lugar de él a mí ¿y qué iba a hacer yo hermano? no había más remedio salí al camino jurando como un carretero con escogidos ajos de la región de Boresnev y eché a andar hacia el oeste hacia el cautiverio pero mi andadura era entonces flojita un kilómetro por hora no más quería uno ir adelante y daba bandazos de un lado para otro haciendo ese es como un borracho anduve un trecho y me dio alcance una columna de prisioneros gente nuestra de la división mía los conducían diez soldados alemanes con fusil ametrallador el que iba al frente de la columna al llegar a mi altura sin decir una mala palabra me golpeó en la cabeza de un revés con la culata del fusil si hubiera caído me habría cosido a la tierra con una ráfaga pero los nuestros me cogieron antes de que cayera me empujaron al centro y me llevaron sujetándome con los brazos durante media hora y cuando recobré el sentido oí que uno de ellos me susurraba libre de dios de caer camina aunque sea con tus últimas fuerzas si no te matarán y yo con mis últimas fuerzas caminé en cuanto el sol se hubo ocultado los alemanes reforzaron la escolta en un camión trajeron unos veinte soldados más con fusil ametrallador nos arrearon a paso ligero los heridos graves no podían seguir a los demás y los mataban a tiros en la misma carretera dos intentaron huir sin tener en cuenta que en una noche de luna en campo raso se le ve a uno divinamente y claro los mataron también a medianoche llegamos a un pueblo medio quemado nos enceraron en una iglesia con la cúpula destrozada para pernoctar allí en el suelo de losas no había ni un puñado de paja y todos íbamos sin capote el cuerpo gentil de modo que no teníamos nada con que hacer un lecho algunos ni siquiera llevaban guerreras solo la camisa de lienzo en su mayoría eran oficiales de poca graduación se habían quitado las guerreras y chaquetas de uniforme para que no se les distinguiera de los soldados los habían hecho prisioneros cuando estaban casi desnudos en su faena y así continuaban por la noche cayó una lluvia tan torrencial que todos nos calamos hasta los huesos la cúpula se la había llevado algún proyectil pesado o alguna bomba de avión y toda la techumbre estaba hecha una criba de causa de la metralla no había un sitio seco ni siquiera en el altar así pasamos una noche entera como ovejas en un redil oscuro mediada la noche noto que alguien me toca el brazo y me pregunta camarada ¿no estás herido? ¿y a ti qué te importa hermano? le contesté y él me dice soy médico militar tal vez puedas prestarle alguna ayuda yo me quejé de que en el hombro izquierdo me crujía se me había hinchado y me dolía terriblemente él dijo con firmeza quítate la guerrera y la camisa me quité todo aquello y él empezó a palparme el hombro aferrándose a él con sus dedos finos de un modo que me hizo ver las estrellas rechinaron mis dientes y le dije tú debes ser veterinario y no médico de personas ¿por qué me aprietas así el sitio dolorido? es que no tienes entrañas pero él seguía palpando y me contestaba maligno tu obligación es callar vaya un charlatán que me has salido aguanta que ahora te dolerá aún más y cuando me tiró del brazo vi unas chispas rojas que saltaban de mis ojos me repuse un poco y le pregunté ¿qué estás haciendo fascista desgraciado? tengo el brazo hecho cisco y tú me das estos tirones oigo que se ríe por lo bajo y me dice creí que me ibas a golpear con la derecha pero resulta que eres un muchacho pacífico no tienes el brazo roto sino dislocado ya te he puesto el hueso en su sitio bueno ¿qué tal ahora? ¿sientes alivio? y en realidad notaba que el dolor iba desapareciendo le di las gracias de corazón y él siguió delante en la oscuridad preguntando bajito ¿hay algún herido? ya ves lo que es un verdadero doctor hasta en el cautiverio y en las tinieblas cumple su gran misión y tranquila fue la noche aquella no se permitía salir a hacer aguas así nos lo había advertido el jefe de la escolta cuando nos metían por parejas en la iglesia y como por castigo uno de los nuestros un beato le entraron muchas ganas de hacer una necesidad estuvo aguantando y aguantando hasta que empezó a lloriquear no puedo decía profanar un lugar sacrado yo soy creyente yo soy cristiano ¿qué hago en manos míos? y los nuestros ya sabes tú como son unos se reían otros soltaban ternos los demás allá le daban toda clase de graciosos consejos nos alegró a todos el beato pero aquel barullo acabó de muy mala manera el del apretón empezó a aporrear la puerta y a pedir que le dejasen salir bueno y contestaron a su petición un fascista disparó una larga ráfaga a través de la puerta todo lo ancho y mató al beato aquel y a tres hombres más otro fue gravemente herido y murió al amanecer pusimos a los nuestros en un sitio aparte nos sentamos todos y quedamos en silencio pensativos el principio no era muy alegre poco después empezamos a hablar a media voz y cuchichear de dónde era cada uno de qué distrito cómo lo habían hecho prisionero en la oscuridad los camaradas de una misma sección o los conocidos de una misma compañía se perdían y empezaban a llamarse unos a otros en voz baja junto a mí oí esta queda conversación uno decía si mañana antes de llevarnos más lejos nos forman y preguntan por los comisarios los comunistas y los hebreos tú jefe de la sección no te escondas no conseguirás nada con ello te figuras que porque te has quitado la guerrera vas a pasar por un soldado raso no eso no cuela yo no estoy dispuesto a responder por ti seré el primero en señalarte yo sé que eres comunista y que me hiciste propaganda para que ingresase en el partido pues responde ahora a tus actos esto lo decía uno que estaba sentado cerca junto a mí y al otro lado de él una voz joven le contestó siempre sospechaba que tú Chris Neff eras una mala persona sobre todo cuando te negaste a ingresar en el partido alegando tu poca instrucción pero nunca creí que pudiese llegar a ser un traidor pues tú has terminado la escuela secundaria ¿verdad? el interpelado respondió con desgana a su jefe de sección bueno la terminé ¿y eso qué tiene que ver? estuvieron callados largo rato luego el jefe de la sección lo reconoció por la voz dijo bajito no me delates camarada Chris Neff y este repuso soltando una maligna risita los camaradas se han quedado al otro lado del frente yo no soy camarada tuyo no me vengas con ruegos porque de todos modos te señalaré cada uno cuida de su pellejo callaron los dos y yo sentí un escalofrío ante aquella ruindas no pensé no te permitiré hijo de perra que delates a tu jefe no se ha trabrido de esta iglesia te sacarán de los pies como una res muerta empezaba a clarear un poco y vi que junto a mí estaba tumbado boca abajo un bocetón de cara grande con las manos cruzadas bajo la nuca y cerca del sentado abarcándose las rodillas con los brazos había un muchachito en mangas de camisa delgaducho chatillo y muy pálido desde luego pensé ese muchachito no podrá con un caballo castrado tan gordo tendré yo que despacharlo toqué al jovencillo en el brazo y le pregunté en un susurro tú eres el jefe de sección él se limitó a sentir con la cabeza ¿ese te quiere delatar? le pregunté señalando el bocetón que estaba tumbado volvió a inclinar la cabeza confirmando bueno le dije sujétalo por las patas para que no cose venga y caí sobre el bocetón y le atenasé el gañote con los dedos no tuvo tiempo ni de lanzar un grito lo sujeté debajo de mí un rato y me incorporé ya estaba liquidado el traidor y con la lengua fuera colgado a un lado después de aquello sentía una desazón muy grande y un deseo terrible de elevarme las manos como si en vez de un hombre hubiese estrangulado un reptil repugnante era la primera vez que mataba en mi vida y además a uno de los nuestros aunque ¿qué iba a ser de los nuestros? era peor que un extraño un traidor me levanté y le dije al jefe de sección vámonos de aquí camarada la iglesia es grande como había dicho el krisnev aquel por la mañana nos formaron a todos junto a la iglesia nos cerraron con un cordón de soldado con fusil ametrallador y tres oficiales de las SS empezaron a seleccionar a la gente más peligrosa para ellos preguntaron quiénes eran los comunistas jefes de unidad o comisarios pero no apareció ninguno como no apareció tampoco ni uno solo canalla que lo delatase pero que entre nosotros eran comunistas casi la mitad y había jefes de unidad y ni qué decir tiene también comisarios sólo sacaron cuatro entre doscientos hombres y pico uno hebreo y tres rusos soldados rasos los rusos cayeron en desgracia por los tres eran morenos y tenían el pelo rizado se acurrucaban a uno de estos y le preguntaban ¿Judío? él decía que era ruso pero no quería ni escucharlo sal y se acabó fusilaron aquellos pobretes que a nosotros lo llevaron más adelante el jefe de sección que había estrangulado conmigo al traidor se mantuvo mirado hasta el mismo Poznan el primer día me estrechaba la mano de cuando en cuando sobre la marcha en Poznan nos separaron por la razón que voy a contarte es el caso hermano que desde el primer día venía yo pensando en marcharme con los nuestros pero quería escaparme con seguridad de éxito hasta el mismo Poznan donde nos metieron en un verdadero campo de prisioneros no se me había presentado ni una sola vez una ocasión favorable y en el campo de Poznan pareció presentarse fines de mayo nos mandaron a un bosquecillo cercano al cabo para cavar una fosa para unos prisioneros compañeros nuestros que habían muerto en aquel tiempo muchos de nuestros hermanos morían de desentería estaba yo cavando la arcilla de Poznan y mirando de cuando en cuando alrededor y de pronto observé que dos de los guardianes se habían sentado a tomar un bocado y el tercero dormitaba solecillo tiré la pala y sin hacer ruido me escondí detrás de un matorral luego eché a correr todo derecho en dirección donde salía el sol por lo visto mis guardianes tardaron en darse cuenta pero ¿de dónde sacaría yo estando tan extenuado como estaba a fuerzas para recaer casi cuarenta kilómetros en un día? yo mismo no lo sé sin embargo de mis ilusiones no resultó nada al cuarto día cuando ya estaba lejos del maldito campo me atraparon unos perros policías me siguieron la pista y me encontraron en un campo de avena sin cegar al amanecer me había dado miedo de seguir caminando al campo raso y como hasta el bosque quedaba no menos de tres kilómetros me tumbé entre la avena para descansar durante el día estrujé unos galmos con las palmas comí un poco y me llené los bolsillos de reservas de pronto oigo unos ladridos y el traqueteo de una moto se me desgarró el corazón por lo que los perros ladraban cada vez más cerca me tendí pegándome al terreno y me tapé la cara con las manos para que al menos no me mordieran bueno llegaron corriendo y me arrancaron en un instante todos los zarapos del cuerpo dejándome como me parió mi madre estuvieron rondándome por la avena todo el tiempo que les dio la gana y por último un perro me puso las patas delanteras en el pecho y enfiló el hocico hacia mi garganta pero por el momento no me tocó llegaron unos alemanes en dos motocicletas primero me golpearon cuando se les antojó luego asusaron contra mí los perros la piel y la carne saltaban de mi cuerpo a pedazos desnudo bañado en sangre me llevaron al campo de prisioneros me pasé un mes metido en el calabozo por el intento de fuga pero a pesar de todo salí del trance con vida con vida doloroso es hermano recordar y más aún referir lo que hubo que pasar en el cautiverio cuanto recuerda uno los tormentos inhumanos que tuvimos que soportar allí en Alemania y a todos los amigos y camaradas que perecieron martirizados en aquellos campos de concentración el corazón se sube a la garganta y cuesta trabajo respirar a donde no me llevarían en los dos años de cautiverio recorrí media Alemania en ese tiempo estuve en Sajonia trabajando en una fábrica de silicados en la región del Rur picando carbón en una mina en Baviera echando joroba en trabajo de excavación y en Turingia también porque lugares de la tierra alemana no caminaría yo y el diablo lo sabe la naturaleza hermano es allí distinta en todas partes pero en todas partes nos ametrallaban y pegaban igual y pegaban los miserables parásitos malditos de Dios como nunca se han pegado a nuestra tierra ni a las bestias nos daban puñetazos nos pateaban nos golpeaban con porras de goma con los hierros de toda clase que encontraban a mano sin hablar ya de las culatadas de los fusiles y otros maderos te golpeaban porque eras ruso porque aún vivías en el mundo porque trabajabas para ellos para los muy canallas te pegaban porque no mirabas porque no andabas porque no te volvías como ellos les gustaba pegaban sencillamente para matarte alguna vez para que te atragantases con tu última bocanada de sangre y reventaras de las palizas por lo visto no había para nosotros en Alemania bastantes hornos crematorios y nos daban de comer lo mismo en todas partes 150 gramos de algo parecido a pan mitad serrín y una sopa clara de nabos agua al vida daban en algunas partes en otras no en fin que te voy a decir imagínate antes de la guerra pesaba yo 86 kilos y para el otoño no me quedaban más que 50 estaba en los puros huesos e incluso los huesos ya no tenían fuerza para arrastrarlos y venga trabajo y no rechistes además un trabajo que un caballo de carga no habría podido con él a primeros de septiembre nos trasladaron a 140 a dos prisioneros soviéticos desde un campo cerca de la ciudad de Krustrin al campo B14 no lejos de Dresde por aquel tiempo había allí alrededor de dos mil de los nuestros todos trabajaban en una cantera a mano extraían picaban y machacaban piedra alemana la norma era de cuatro metros cúbicos diarios por alma advirtiéndote que aquella gente apenas tenía ya sujeta el alma al cuerpo con un hilo muy fino y empezó la cosa al cabo de dos meses de 142 hombres que éramos en nuestra expedición sólo quedábamos 57 ¿qué te parece hermano? mal asunto ¿verdad? no dábamos abasto a enterrar a los muertos y además circulaban por el campo rumores de que los alemanes habían tomado Stalingrado y seguían avanzando hacia Siberia una pena tras otra y te encorvaban de tal manera que no alzaban los ojos de la tierra alemana de aquella tierra extraña como si le pidieras que a ti también te recogiese en su seno entre tanto los de la guardia del campo bebían todos los días berreaban canciones estaban muy contentos locos de júbilo un anochecer volvimos al barrancón después del trabajo había estado lloviendo todo el día teníamos los harapos chorreando tiritábamos tiritábamos como perros al viento frío dando diente con diente y no había donde secarse ni donde calentarse un poco por añadidura traíamos un hambre tremenda más que tremenda espantosa pero por la noche no nos correspondía comer me quité los empapados andrajos me tumbé en el camastro de madera y dije ellos necesitan que le demos cuatro metros cúbicos por cabeza pero a cada uno de nosotros le basta y le sobra con un metro cúbico para su sepultura no dije nada más pero no faltó entre los nuestros un canalla que fuese a contarle al comandante del campo mis amargas palabras el comandante del campo en Lagerführer en su lengua era un alemán llamado Möller macizo de mediana estatura albino y todo él como blanduzco los cabellos las cejas las pestañas incluso los ojos eran blanquecinos saltones hablaba el ruso como tú y yo y además recargando el acento en la O alegaba que era oriundo de la región del Volga y en lo de soltar ajos tacos y ternos era un verdadero maestro ¿dónde habría aprendido aquel maldito el oficio? a veces no formaba ante el bloc como llamaban ellos al barracón pasaba frente a la formación acompañado de su jauría de los SS y con el brazo derecho extendido llevaba la mano enfundada en un guante de cuero y en el guante una manopla de plomo para no lastimarse los dedos al pasar daba un puñetazo en las narices a uno sí a otro no a uno sí a otro no haciendo echar sangre a eso le llamaba a él profiláctica contra la gripe así todos los días en el campo había cuatro blocs en total tal como hoy hacía la profiláctica del primero mañana del segundo y así sucesivamente puntual era el miserable trabajaba incluso los días festivos pero había una cosa que el imbécil no podía comprender antes de poderse a sacudir el tipo para enartecerse estaba unos diez minutos blasfemando delante de la formación insultaba en vano porque a nosotros aquello nos producía alivio pues tales palabras de nuestra lengua materna eran como una brisa acariciadora que viniese de la tierra natal si hubiera sabido que sus insultos sólo nos producían placer no habría blasfemado en ruso sino en su idioma sólo un amigo mío un moscovita se enfadaba terriblemente cuando suelta esas palabrotas decía cierro los ojos y me parece que estoy en Moscú o en Satsip sentado en una cervecería y me entran unas ganas tan grandes de beber cerveza que la cabeza se me va pues bien ese mismo comandante el día siguiente de haber dicho yo lo del metro cúbico me llamó a su despacho al anochecer vino el intérprete del barrancón acompañado de dos guardianes ¿quién es Andrei Sokolov? dije que era yo ven con nosotros te llama el propio Herr Langelfer en persona estaba claro que me llamaba para liquidarme me despedí de los camaradas todos sabían que iba a la muerte di un suspiro y me fui caminaba ya por el patio del campo de concentración miraba a las estrellas me despedía de ellos y pensaba bueno se acabaron tus tormentos Andrei Solokov número 331 en este campo me dio pena de Irina de los hijitos pero luego aquella pena fue calmándose y empecé a armarme de valor para mirar impavido al cañón de la pistola como corresponde a un soldado para que los enemigos no vieran en mi último instante que a pesar de todo me costaba trabajo desprenderme de la vida en la comandancia había tiestos de flores en los alfeizares de las ventanas estaba todo limpio como en un buen club nuestro sentados a la mesa estaban todos los jefes de campo eran cinco bebían chaps comían tocino como entremez sobre la mesa había un panzudo botellón de chaps pantocino manzanas en adobo botes abiertos de conserva de diferentes clases eché a todos aquellos manjares una rápida ojeada y no lo querrás creer pero me entró una desazón tan grande que estuve a punto de vomitar tenía hambre de lobo había perdido la costumbre de comer lo que come las personas y de pronto aparecía toda aquella bendición delante de mí como pude dominé las náuseas pero hubo de hacer un enorme esfuerzo para apartar los ojos de la mesa frente a mí estaba sentado Müller medio borracho jugueteaba con la pistola tirándosela de una mano a otra y me miraba sin pestañear como una serpiente bueno yo me puse firme de un taconazo e informé en voz alta el prisionero Andrei Solokov se presenta por orden de usted Herr Comandant él me preguntó de modo Rus Iván que cuatro metros cúbicos de norma de trabajo es mucho exacto le respondí Herr Comand es mucho y con uno tienes bastante para tu sepultura exacto Herr Comandant con uno me basta y me sobra se levantó y dijo voy a hacerte un gran honor ahora te mataré personalmente por esas palabras aquí no estaría bien vamos al patio y allí te daré el pasaporte como usted quiera le repuse se levantó y quedó un momento pensativo luego tiró la pistola sobre la mesa llenó de snaps un vaso tomó una rebanada de pan le puso encima una loncha de tocino y me tendió todo aquello el tiempo que decía bebe Rus Iván antes de morir por la victoria de las armas alemanas yo cogí de sus manos el vaso y la tapa pero en cuanto oí aquellas palabras me pareció que me quemaban como un hierro candente y pensé yo un soldado ruso voy a beber por la victoria de las armas alemanas y no quieres alguna otra cosa más el comandante de todos modos voy a morir por lo tanto vete a hacer puñetas con tu vodka dejé sobre la mesa el vaso puse allí también el bocadillo y dije le agradezco su invitación pero yo no bebo él sonrió no quieres beber por nuestra victoria en este caso bebe por tu muerte que tenía yo que perder por mi muerte y la liberación de mis sufrimientos beberé repuse dicho esto cogí el vaso y de dos tragos me lo eché al coleto pero no toqué el bocadillo cortesmente me limpié los labios con la palma de la mano y dije le agradezco la fineza estoy a su disposición el comandante vamos deme usted el pasaporte pero él se me quedó mirando con atención y dijo toma siquiera un bocado antes de la muerte yo le contesté después del primer vaso nunca como me sirvió el segundo y me lo dijo me bebí también el segundo pero de nuevo no toqué el bocadillo empinaba el codo para tomar valor pensando al menos me emborracharé antes de salir al patio y despedirme de la vida el comandante enarcado mucho más las cejas blanquecinas me preguntó ¿por qué no come en luz y van? no te dé vergüenza y yo le repliqué perdóneme usted el comandante pero después del segundo vaso tampoco acostumbro a comer infló los carrillos dio un resoplido soltó la carcajada y entre risas dijo rápidamente algo en alemán por lo visto estaba traduciendo mis palabras a sus amigos estos también se echaron a reír corriendo las sillas y volvieron sus carotas hacia mí entonces observé que me miraban ya de otra manera como más suavemente me sirvió el comandante el tercer vaso y su mano temblequeaba de risa me lo bebí despacio comí un pedacito de pan y dejé el resto sobre la mesa quería demostrarles a los malditos que aunque no podía tenerme en pie de hambre no me disponía a tragantarme con su limosna que tenía mi dignidad y mi orgullo ruso y que por mucho que habían hecho no habían conseguido convertirme en una bestia después de aquello el comandante puso una cara seria se enderezó sobre el pecho de las dos cruces de hierro me levantó de la mesa sin armas y dijo mira Solokov tú eres un verdadero soldado ruso un soldado valiente yo también soy un soldado y respeto la dignidad de los enemigos no te mataré además hoy nuestras glorias tropas han llegado al volca y conquistado por completo a la ciudad de Stalingrado esto es para nosotros una gran alegría por ello te concedo magnánicamente la vida vete a tu bloc y toma esto por tu valentía y cogiendo de la mesa un pan no muy grande y un trozo de tocino me lo dio yo apreté el pan contra el pecho con todas mis fuerzas tenía el tocino en la mano izquierda y era tan grande mi desconcierto ante aquel cambio inesperado que ni siquiera di las gracias giré sobre los talones hacia la izquierda y me dirigí hacia la salida pensando ahora me meterá una bala entre las dos paletillas y yo no podré llevarles a los muchachos este pan pero no escapé felizmente también esta vez pasó la muerte de largo junto a mí y solo sentí su frío aliento salí de la comandancia con paso firme pero en el patio empecé a dar bandazos irrumpí en la barranca y me derrumbé sobre el piso de cemento me despertaron los nuestros antes del amanecer cuéntanos bueno y yo recordé todo lo que había pasado en la comandancia se lo conté ¿cómo vamos a repartir los víveres? me preguntó mi compañero de camastro y la voz le temblaba a todos por igual contesté yo esperamos a que amaneciera cortamos el pan y el tocino midiéndolo rigurosamente por una cuerda en porciones idénticas a cada uno le correspondió un pedazo de pan del tamaño de una caja de cerillas calculando hasta las migajas y en cuanto al tocino bueno ya te puedes figurar lo suficiente para untarse los labios sin embargo lo repartimos todo sin que nadie se ofendiera pronto nos mandaron a unos 300 hombres de los más fuertes a desecar un pantano luego a la región del Rur a las minas allí me pasé hasta el año 44 por aquel tiempo los nuestros ya le habían desengajado las mandíbulas a Alemania y los fascistas dejaron de hacerles ascos a los prisioneros una vez nos formaron a todo el relevo del día y un Oberleckhound recién llegado dijo a través del intérprete el que haya servido de chofer en el ejército o haya trabajado en esta profesión antes de la guerra que dé un paso al frente avanzamos siete hombres antiguos choferes nos entregaron ropa de bajo usada y nos llevaron custodiados a la ciudad de Postdam llegamos allí y a cada uno nos enviaron a un sitio diferente a mí me pusieron a trabajar en el tofte había una Alemania una compañía que se dedicaba a la construcción de carreteras y obras de defensa yo conducía el Opel Admiral de un ingeniero alemán que tenía el grado de mayor del ejército que gordiflón era el fascista que el pequeño barrigudo tan ancho como un largo y culón como una mujer de buenas carnes por delante sobre el cuello de la guerrera le asomaban tres papadas colgantes y detrás en el cogote le sobresalían tres grandes pliegues yo calculaba que tendría no menos de tres puntegrasa pura al andar resoplaba como una locomotora y aunque se sentaba la mesa tragaba que era un espanto a veces se pasaba el día entero dándole trabajo a las muelas y tientos a la cantimplora del coñac alguna vez que otra a mí me tocaba algo nos parábamos en la carretera él cortaba una rodaja de salchichón y de queso tomaba un bocado y echaba un trago cuando estaba de buenas me tiraba una tajada como a un perro nunca me daba nada en la mano pues lo consideraba una humillación para él pero aún con todo no era el campo de concentración el caso es que poco a poco yo iba pareciéndome a un hombre y aunque despacito empecé a reponerme durante un par de semanas estuve llevando a mi mayor de Potsdam a Berlín y viceversa luego le mandaron a una zona cercana al frente a construir una línea de defensa contra nosotros y allí perdí el sueño por completo me pasaba las noches en vela pensando en cómo fugarme y volver con los míos a Rusia llegamos a la ciudad de Polotsk al amanecer oí por primera vez en dos años el estruendo de nuestra artillería y sabes hermano cómo empezó a latirme el corazón ni de joven cuando iba a ver a Irina me latía con tanta fuerza los combates se desarrollaban al este de Poltok a unos 18 kilómetros en la ciudad los alemanes empezaron a enfurecerse a ponerse nerviosos mi gordiflón se emborrachaba cada vez con más frecuencia por el día íbamos al campo y él disponía como tenían que hacerse las fortificaciones por la noche las agarraba a solas estaba todo hinchado unas bolsas colgaban flácidas bajo sus codos bueno me dije no hay por qué esperar más ha llegado la hora y no debo fugarme solo tengo que llevarme conmigo a mi gordiflón le servirá a los nuestros encontré entre unas ruedas una pesa de dos kilos la envolví en un trapo para que si habría que golpear no brotara sangre cogí en la carretera un trozo de hilo telefónico todo cuanto necesitaba lo preparé cuidadosamente y lo guardé bajo el asiento delantero dos días antes de despedirme de los alemanes iba por la noche a repostar cuando veo que por el barro camina un suboficial borracho agarrándose a las paredes para el coche llevé a su oficial a unas ruinas le quité el uniforme y el gorro todos aquellos bienes los metí también bajo el asiento y adivina quien te dio el 29 de junio por la mañana me ordenó mi mayor que le llevase fuera de la ciudad hacia Tlostnitsa donde él dirigía unas obras de fortificación partimos el mayor acomodado en el asiento de atrás dormitaba plácidamente y el corazón parecía querer saltarse desde el pecho iba deprisa pero ya en el campo aminoré la marcha luego detuve el coche bajé volví la cabeza allá lejos venían dos camiones saqué la pesa abrí bien la portezuela el gordiflón recostado en el espaldo del asiento roncaba como si estuviera junto al costado de su mujer bueno y yo le di un golpe con la pesa en la silla izquierda él dejó caer la cabeza a decir verdad le golpeé otra vez pero no quise matarlo necesitaba llevar lo vivo pues debía contarle muchas cosas a los nuestros le saqué de la funda la pistola me la metí en el bolsillo hinqué una palanca tras el respaldo del asiento de atrás enrollé el cuello del mayor el hilo telefónico y lo até con un nudo corredizo a la palanca aquello lo hice para que el gordiflón no se derrumbase de medio lado cuando el coche fuera a mucha velocidad deprisa me embutí en el uniforme alemán y me puse el gorro bueno y embalé el coche para ir derecho hacia donde la tierra retemblaba y se derrollaban los combates crucé la línea avanzada alemana entre dos fortines de un blindado saltaron dos soldados con fusiles automáticos y yo adrede aminoré la marcha para que vieran que iba un mayor en el auto pero ellos empezaron a dar voces y agitar las manos indicando que hacia allí no se podía ir yo hice como que no comprendía pisé el acelerador y escapé a ochenta por hora cuando quisieron recobrarse de la sorpresa y comenzaron a disparar con las ametralladoras yo me encontraba ya en terreno de nadie y cistajeaba entre los embutidos abiertos por las bombas no peor que una liebre desde atrás los alemanes zumbaban y desde delante los míos disparaban como locos recibiéndome con el tableteo de sus fusiles ametralladores agujerearon el parabrisas por cuatro sitios el radiador lo que brillaron a balazos pero ya estaba en un bosquecillo más arriba de un lago los nuestros corrían hacia el auto y yo me metí a toda marcha en el bosquecillo abrí la portezuela caí sobre la tierra la bc y no podía respirar un bosuelo con unas sombreras en la guerrera que yo no había visto en la vida fue el primero en llegar hasta mí y me dijo riendo burlón ah fritz del diablo con que te has perdido eh me arranqué el uniforme alemán tiré a mis pies el gorro y le repuse ay papanatas alma mía hijito querido yo que voy a ser un fritz cuando he nacido en el mismo Borsnev estaba prisionero ¿te enteras? y ahora descargad a ese marrano que traigo en el coche cogedle la cartera y llevadme a donde está vuestro jefe les di la pistola fui pasando de mano en mano y al anochecer me encontraba ya ante un coronel jefe de la división para entonces ya me habían dado de comer llevado al baño interrogado y hecho entrega de un equipo completo de modo que me presenté en el fortín del coronel limpio de cuerpo y alma y vestido con todas las prendas del uniforme el coronel se levantó de la mesa y vino a mi encuentro delante de todos los oficiales me abrazó y me dijo gracias soldado por el regalo que nos has traído de los alemanes tu mayor y su cartera son más valiosas para nosotros que veinte lenguas gestionaré ante el mando que se te conceda una condecoración sus palabras su cariñoso afecto me emocionaron tan profundamente me temblaban los labios no me obedecían y solo pude articular le ruego camarada coronel que me envíe a una unidad de infantería pero el coronel se echó a reír y contestó dándome unas palmadas en el hombro qué guerrero vamos a hacer de ti si apenas puedes tenerte en pie hoy mismo te mandaré al hospital allí te curarán y te alimentarán bien después irás a casa con permiso a pasar un mes con tu familia y cuando vuelvas a nuestra división ya veremos dónde te destinamos el coronel y todos los oficiales que estaban con él en el fortín se despidieron de mí cariñosamente dándome la mano y yo salí de allí emocionado por completo porque en dos años había perdido la costumbre de que se me tratara como un ser humano y fíjate hermano durante mucho tiempo después en cuanto tenía que hablar con los jefes continuaba escogiendo voluntariamente la cabeza entre los hombros como si temiera que fuesen a pegarme ya ves qué formación nos daban en los campos fascistas desde el hospital escribí inmediatamente a Irina en la carta le contaba todo con brevedad cómo había estado en el cautiverio cómo había huido de allí llevándome al mayor alemán pero imagínate no pude contenerme las ganas y le dije que el coronel me había propuesto para una condecoración ¿de dónde me vendría a mí aquella petulancia infantil? dos semanas estuve comiendo y durmiendo me daban el alimento poco a poco y con frecuencia pues si me hubieran dado de golpe todo lo que yo quería habría hinchado el pico así me lo dijo el doctor acumulé fuerces sillas de sobra pero al cabo de las dos semanas ya no podía tragar ni un bocado no llegaba a respuesta de casa y lo reconozco me entró la morriña ni siquiera pensaba en la comida perdí el sueño por completo todas clases de malos pensamientos me pasaban por la cabeza a la tercera semana recibí cartas de Boroners pero no me escribía a Irina sino un vecino mío el carpintero Iván Timofei no quiera Dios que nadie reciba una carta semejante me decía que en junio del 42 los alemanes habían bombardeado la fábrica de avación y una bomba grande había caído en mi pequeña jata Irina y las hijas estaban en aquel momento en casa y me comunicaba que no se habían encontrado ni los restos de ellas en el sitio donde estuviera la jata quedó una profunda fosa aquella vez no pude terminar de leer la carta se me nubló la vista el corazón se me había encogido y continuaba hecho un ovillo sin querer dilatarse me eché en la cama estuve acostado un buen dato y acabé de leerla mi vecino me decía que durante el bombardeo Anatoli se encontraba en la ciudad al atardecer volvió a la barriada estuvo contemplando la fosa y regresó de nuevo a la ciudad antes de marcharse le dijo a mi vecino que iba a pedir que le mandasen como voluntario al frente y nada más cuando el corazón se dilató un poco y empecé a sentir en los oídos el latir de la sangre recordé con cuánto dolor se había despedido de mi Irina en la estación por consiguiente su corazón de mujer le decía ya que no volveríamos a vernos más en este mundo y aquella vez la parte de un empujón tenía yo una familia mi casa todo aquello se había formado en el transcurso de años y de pronto en un instante desapareció todo y me quedé solo pensaba ¿no habrá sido un sueño mi vida infortunada? pues en el cautiverio casi todas las noches mentalmente claro está hablaba con Irina con mis hijitos le daba ánimo le decía no paséis pena por mí queridos míos volveré soy fuerte saldré con vida y de nuevo estaremos todos juntos por lo tanto había estado hablando con los muertos el narrador cayó un instante luego ya con otra voz entrecortada queda me dijo echemos un cigarro hermano porque me hago fumamos en el bosque inundado por las aguas del río se oía el sonoro golpeteo de pica maderos el tibio el tibio vientecillo seguía me siendo perezoso las secas candelillas de los alisos en la altura por el azul del cielo continuaban flotando las nubes como barcos de densas velas blancas pero en aquellos momentos de doloroso silencio me parecía ya otro aquel mundo infinito que se preparaba para las grandes transformaciones de la primavera para la eterna confirmación de lo vivo en la vida era penoso callar y le pregunté ¿y qué ocurrió después? después repuso de mala gana el narrador después el coronel me dio un mes de permiso y una semana más tarde ya estaba yo en Forosdef llegué a pie hasta el lugar donde vivieran tiempos con mi familia un profundo embudo lleno de agua derrumbrosa y enrededor maleza hasta la cintura mala hierba espesa y un silencio de cementerio ay cuánto dolor sentí hermano estuve en pie unos minutos con el alma llena de pesar y volví a la estación no pude permanecer allí ni siquiera una hora aquel mismo día emprendí el regreso a la división pero unos tres meses más tarde surgió radiante sonriéndome una gran alegría como asoma el sol entre las nubes apareció Anatoli me mandó al frente una carta por lo visto desde el otro frente había sabido mis señas por nuestro vecino Iván Timofeles resultaba que primeramente había ido a parar a una escuela de artillería allí le sirvió su capacidad para las matemáticas al cabo de un año terminó los estudios con notas de sobresaliente y marchó a la línea de fuego y ahora escribía diciendo que tenía ya el grado de capitán mandaba una batería del 45 y estaba condecorado con seis órdenes y medallas en resumidas cuentas que había dejado atrás al padre en todos los terrenos y de nuevo me enorgullecí de él terriblemente puedes decir lo que quieras pero se trataba de mi propio hijo hecho ya todo un capitán un jefe de batería aquello no era cosa de broma y además con semejantes órdenes no importaba que el padre transportase en un Studebaker municiones y otros efectos militares sus afanes eran agua pasada mientras que el capitán no tenía todo por delante y por las noches empezaron los ensueños de viejo terminaría la guerra casaría a mi hijo y me iría a vivir con el joven matrimonio a trabajar a cuidar de los netecillos en fin toda clase de ilusiones de vejete pero también en este caso falló todo durante el invierno atacábamos sin descanso y no teníamos tiempo para escribirnos con mucha frecuencia al final de la guerra muy cerca ya de Berlín le envié una mañana a Anatolio una cartita y el día siguiente recibí respuesta y entonces me di cuenta de que el hijo y yo estábamos cerca el uno del otro esperaba impaciente con verdadera ansia el momento en que nos veríamos bueno y nos vimos exactamente el 9 de mayo en la mañana del día de la victoria un sniper alemán mató a mi Anatoli por la tarde me llamó el jefe de la compañía vi que con él estaba sentado un teniente coronel de artillería desconocido para mí al entrar yo en la habitación se levantó como ante un superior el jefe de compañía me dijo viene a verte a ti Solokov y se volvió hacia la ventana yo noté una sacudida por todo el cuerpo como una descarga eléctrica había presentido algo malo el teniente coronel se acercó a mí y me dijo en voz baja ten valor padre hoy en la batería han matado a tu hijo el capitán Solokov ven conmigo me tambaleé pero me mantuve en pie ahora igual que en sueño recuerdo cómo íbamos el teniente coronel y yo en un automóvil grande avanzando con dificultad por las calles llenas de escombros recuerdo confusamente una formación de soldados y un féretro envuelto en terrepelo rojo y a Anatoli lo veo como ahora a ti hermano me acerqué al féretro mi hijo yacía en él pero no parecía a mi hijo el mío era un muchachito sonriente estrecho de pecho con una saliente nuez en el cuello delgado mientras que allí yacía un hombre joven guapo de pecho ancho y ojos entornados como si estuviera mirando algo muy lejano más allá de mí que yo no conocía solo en las comisuras de sus labios había quedado grabada eternamente la sonrisa del hijito de antes del pequeño Anatoli de todos tiempos lo besé y me aparté a un lado el teniente coronel pronunció un discurso los camaradas y los amigos de mi hijo se enjugaron las lágrimas y las mías que no llegaron a ser vertidas debieron desecarse en el corazón tal vez por eso me duela tanto dice sepultura en tierra alemana en tierra extraña a mi última alegría y esperanza la batería le disparó una salva de honor despidiendo a mi hijo en su último largo viaje y me pareció que algo se desgarraba en mis entrañas llegué a mi unidad no nadado roto pero allí me desmovilizaron un poco después a dónde ir quizá a Boronés por nada del mundo recordé que en Oriupinsk vivía un amigo mío licenciado en el invierno a causa de una herida en una ocasión me había invitado a ir a su casa lo recordé y partir para Oriupinsk mi amigo y su mujer no tenían hijos vivían en una casita propia de las afueras de la ciudad aunque era invalido de guerra trabajaba de chofer en una compañía de transportes yo me coloqué también allí me quedé a vivir en casa de mi amigo me acogieron en ella llevábamos diversas cargas a diferentes comargas en otoño nos incorporamos al transporte del trigo en aquel tiempo fue cuando conocí a mi nuevo hijito ese que está ahí jugando en la arena cuando volví a la ciudad de algún viaje lo primero que hacía claro está era detenerme en un ventorrillo a comprar algo y beberme como es natural medio vaso de vodka para matar el cansancio he de reconocer que por aquel tiempo me había aficionado bastante a esta mala cosa pues bien una vez junto al pintorrillo vi a ese chicuelo al día siguiente lo volví a ver allí pequeñito harapiento con la aracaril toda manchada de jugo de sandía lleno de polvo y mugre despeinado y con unos ojillos como dos luceritos en la noche después de la lluvia y quedé tan prendado de él que cosa rara hasta empecé a echarlo de menos cuando volvía de un viaje aceleraba para verlo cuanto antes comía a la puerta del ventorrillo lo que le daban al cuarto día viniendo directamente de softhouse cargado de trico viré hacia el ventorrillo mi chicuelo estaba sentado al borde de la terracilla de entrada balanceando las piernes y así según todos los síntomas hambriento asumí la cabeza por la ventanilla y le grité ¡eh! ¡Vania! monta escape en el coche te llevaré al elevador y desde allí volveremos aquí a comer al oír mis voces se estremeció saltó de la terracilla en caramó al estribo y me preguntó bajito ¿y cómo sabes tú tío que yo me llamo Vania? y con los ojillos muy abiertos esperó mi respuesta bueno yo le dije que como hombre de experiencia lo sabía todo rodeo el camión para subir por la banda derecha yo abrí la portezuela le senté a mi lado y partimos aquel chiquillo tan vivaracho se apacigó de pronto y quedó pensativo quietecito de improviso posó en mí sus ojos de largas pestañas con badas hacia arriba y suspiró un gorrioncillo como aquel y ya había aprendido a suspirar ¿acaso le correspondía a él eso? le pregunté ¿dónde está tu padre Vania? contestó en un susurro murió en el frente ¿y tu mamá? la mató una bomba en el tren cuando íbamos de viaje ¿y de dónde veníais? no sé no me acuerdo y no tienes ningún pariente aquí ninguno ¿dónde pasan las noches? ¿dónde puedo? sentí la quemazón de una lágrima ardiente que no acababa de brotar y decidí en el acto pasaremos juntos las penas y al instante se me alivió el alma como si entrase en ella un rayito de luz me incliné hacia él y le pregunté Vania ¿y tú no sabes quién soy yo? el pequeño inquirió con un hilillo de voz ¿quién? y yo le respondí muy bajito también soy tu padre la que se armó santo Dios se abalonzó mi cuello me besó la cara en los labios en la frente y comenzó a chillar con vocecilla aguda de pájaro flauta atronando el pescante papayito querido ya lo sabía yo sabía que me encontrarías que me encontrarías de todos modos he estado esperando tanto tiempo que me encontraras se apretó contra mí y todo de él temblaba como una hiervecilla agitada por el viento entonces una neblina me veró los ojos y me entró también un temblor por todo el cuerpo que se me estremecían hasta las manos como no solté el volante de milagro sin embargo me metí sin querer en la cuneta para el motor en tanto seguía aquella neblina en los ojos no quería reanudar la marcha no fuera a atropellar a alguien estuve allí parado unos cinco minutos y mi hijito continuaba apretándose contra mí con todas sus fuercesillas callado tembloroso le pasé el brazo derecho por la espalda y le estreché suavemente contra mi pecho mientras con la izquierda viraba el camión y emprendía el egreso hacia la casa había desistido de ir al elevador no estaba yo para elevadores en aquellos momentos dejé el coche a la puerta tomé a mi nuevo hijito en brazos y lo llevé hacia casa él me echó las manecitas al cuello y no se soltó hasta que llegamos tenía pegada a su carita mi áspera mejilla sin afeitar como soldado a ella y así le llevé a la vivienda los dueños estaban en la casa entré les guiñé y dije animoso he encontrado a mi vania danos albergue buena gente los dos que no tenían hijos comprendieron al instante y empezaron a moverse dirigentes pero yo no podía apartar al hijo de mí de ninguna de las maneras como dios me dio a entender le convencí de que me soltara le lavé las manos con jabón y lo senté a la mesa la dueña de la casa le llevó el plato de sopa de coles al ver que ansia comía que se le saltaron las lágrimas estaba en pie en el horno de la cocina llorando y enjugándose los ojos con el delantal mi vania se dio cuenta de que lloraba corrió a ella y le preguntó dándole tirones de la falda tía ¿por qué llora usted? el padre encontrado a la puerta del ventorrillo todos querían estar contentos y usted llora y ella al oír aquello hallaba arreció más en su llanto se deshacían lágrimas después de comerlo llevé a la barbería le cortaron el pelo en casa lo bañé yo mismo en un barreño y lo envolví en una sábana limpia él me abrazó y se quedó dormido en mis brazos con cuidado lo acosté en la cama y me fui con el coche al elevador descargué el trigo dejé el camión en la parada y empecé a recorrer las tiendas a toda prisa le compré unos pantaloncitos de paño una camisita unos zapatitos y una gorrita de paja con visera y naturalmente resultó que nada de aquello le venía a medida y por su calidad no valía un comino por los pantaloncillos me gané una regañina de la dueña de la casa te has vuelto loco me dijo ¿cómo va a llevar el niño unos pantalones de paño con un calor semejante? al momento puso sobre esa mesa la máquina de coser empezó a hurgar en el halcón y al cabo de una hora ya tenía mi vaina preparados unos pantalones de satén y una camisita blanca de manga corta me acosté con él y por primera vez en largo tiempo dormí tranquilo sin embargo durante la noche me levanté unas cuatro veces me despertaba y veía que acurrucado bajo mi sobaco como un gorrioncillo bajo un alero respiraba suavemente y me llenaba el alma de un gozo que es imposible de escribir con palabras tenía miedo al moverme no fuera a despertarlo pero no podía resistir el deseo y me levantaba con mucho tiempo encendía una cerilla y lo contemplaba embelezado antes del amanecer me desperté sentía un ahogo incomprensible que era aquello era que mi hijito se había desenvuelto de la sábana y yacía atravesado sobre mí apretándome la garganta con un piececito intranquilo era dormir con el chiquillo pero me había acostumbrado y me aburría sin él por las noches acariciaba al niño dormido olía sus cabellos alborotados en corazón sentía alivio se ablandaba de lo contrario se me abría petrificato de dolor en los primeros tiempos el chiquillo iba conmigo en el camión los viajes luego me di cuenta de que aquello no podía ser que necesitaba yo solo con un canto de pan y una cebolla con sal ya estaba harto el soldado para todo el día mientras que con él la cosa variaba unas veces había que conseguir leche otras coger un nuevecillo y de nuevo no se podía pasar sin lumbre no había que dar largas al asunto me armé de valor y un día lo dejé cuidado de la dueña de la casa allí se quedaba solviéndose las lágrimas hasta el anochecer y al anochecer corría al elevador para recibirme me estaba esperando allí hasta bien entrada la noche muchos apuros me hacía pasar al principio una vez nos acostamos antes del oscurecer el día había sido de tal ajetreo y yo estaba muerto de cansancio el que siempre piaba como un gorrioncillo permanecía callado le pregunté ¿en qué piensas hijito? él inquirió mirando al techo ¿dónde has dejado el abrigo de cuero papá? en la vida había tenido un abrigo de cuero hubo que salir del trance me lo dejé en Borosnez le dije ¿y por qué habías tardado tanto en encontrarme? yo le respondí te estuve buscando hijito en Alemania y en Polonia recorrí toda Bielorrusia a pie y en coche y resultó que tú estabas en Urspinkins y Urspinkins está más cerca que Alemania y Polonia está más lejos de nuestra casa así charlábamos hasta que nos dormíamos ¿y crees hermano? ¿que lo del abrigo de cuero lo preguntó porque sí? no todo aquello tenía su motivo por consiguiente su verdadero padre había llevado en un tiempo un abrigo así y él lo recordó pues la memoria de los niños es como un relámpago de verano se enciende de pronto lo ilumina todo por unos instantes y se apaga eso le ocurre a su memoria igual que el relámpago brilla de cuando en cuando puede que hubiera vivido con él en Urspinkins un añito más pero en noviembre me ocurrió un percance iba por el barro cuando al pasar por un caserío el coche dio un patinazo una vaca se cruzó de pronto en mi camino y yo la derribé bueno ya sabes las mujeres pusieron el grito en el cielo se arrebominó la gente y un inspector de transporte se presentó como por encargo me quitó el permiso de conducir por mucho que le pedí clemencia la vaca se levantó alzó el rabo y se fue a corretear por los callejones y yo me quedé sin mi permiso de conducir durante el invierno trabajé de carpintero luego empecé a cartearme con un amigo también compañero del servicio que trabajaba de chofer en vuestro sitio de la región de Cachar y me invitó a ir a su casa me escribe diciendo que trabajaré medio año en cuestiones de carpintería y que luego allí en vuestro distrito me darían un nuevo permiso de conducir pero como decirte aunque no me hubiera ocurrido ese incidente de la vaca de todos modos me habría marchado a un rupinx la pena no me deja estar mucho tiempo en un mismo sitio cuando mi manía crezca y se haya mandado a la escuela puede que me apacigüe y me asiente en un sitio fijo y entre tanto caminamos los dos por la tierra rusa a él le es penoso caminar él no anda apenas la mayor parte del tiempo va a cuestas lo siento en mis hombros y lo llevo así cuando tiene ganas de estirar las piernas se baja y corretea por el borde del camino detozando como un cabritillo todo esto hermano no importaría ya viviríamos de alguna manera los dos pero se me hacha el corazón hay que cambiarle los embolos alguna vez que otra me oprime y me entra un dolor que veo todas las estrellas del cielo temo que cualquier noche me muera dormido y de un susto a mi hijito y además otras desgracias casi todas las noches sueño con mis queridos muertos y la mayoría de las veces yo estoy tras la alambrada y ellos al otro lado en libertad hablo de todo con Irina y con mis chicos pero cuando quiero apartar el alambre de espino se alejan de mí desaparecen como si se esfumaran ante mis ojos y fíjate que extraño durante el día siempre me mantengo bien sin un ahí ni un suspiro pero cuando me despierto por la noche está toda la almohada empapada de lágrimas en el bosque resonó una voz de mi camarada y el chapoteo de los remos en el agua aquel hombre un extraño pero ya para mí un amigo entrañable me tendió la mano grande dura como de madera adiós hermano que tenga suerte y tú que llegues felizmente a cachar gracias hijito vamos a la barca el chiquillo corrió hacia el padre puso su derecha agarrándose al faldón de la enguantada chaqueta echó a andar con pasitos rápidos y cortos junto al hombre que caminaba grandes zancadas dos seres desvalidos dos granitos de arena arrojados a tierra extraña por el huracán de la guerra de una fuerza inaudita que los esperaba en adelante y hubiera querido pensar que aquel hombre ruso hombre de voluntad inflexible no se dejaría abatir y que junto a él al amparo del padre crecería el otro que cuando fuese mayor sería ya capaz de soportarlo todo de salvar cuantos obstáculos encontrase en su camino si la patria lo llamaba a ello con honda tristeza los acompañé con la mirada tal vez nuestra despedida hubiera terminado bien pero vaña luego de alejarse unos pasos corretando con sus piernes sillas cortas volvió hacia mí la carita y éjito sin detenerse la manita sonrosada y de pronto sentí como si una zarpa blanda pero de afiladas uñas me oprime el corazón y me volví de espaldas apresuradamente no no sólo lloran en sueños los hombres maduros encarecidos en los años de guerra lloran también despiertos en esos casos lo importante es saber volverse a tiempo lo principal es no herir el corazón del niño que no vea como por tu rejilla corre parca y ardiente una lágrima de hombre así Gracias por ver el video.